¡Jajaja! ¿Vas haciendo la tarea o no? ¿No te dijo pagar la U? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Me acuerdo cuando... Cuando les dije mis primeras notas de la U a mis viejos así O pura uno así ¡Jajaja! Te felicitaron, ¿no? ¡Jajaja! Yo me sentí rebal así ¡Jajaja! 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 Yo creo que nunca le mostré la nota a mi viejo, jajaja ¡Ay, chucha! Yo tampoco Siempre la encontraban ahí en las libras Y a la sorpresa No, es que a mí me preguntaron y yo fui el valiente así Me dije, no, saqué un 1 en cálculo Un 2 en álgebra ¡Uf! ¡Mátenla, por favor! ¿Eso no era puro 1, jajaja? Me siento estafado La sorra, Gabriel, es que estaba terminando de comer Me había tomado ansia No ¡Pegar eso es re malo con cielo! ¡Oh! ¿Yo paso el inhibidor? ¡No! 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 ¡Nos le grosé! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Lo maté! ¡No quería matarlo! No le pegué nada! ¿Cómo fue lo que traía a alguien a alguien a alguienugera? Una carrera, no te creo. ¿Una campeona? Ah, esto es perro mala. Tengo una aleta de... ¿Qué? ¿Pero por qué no sale la R? Como tres veces que ha pasado. No, no, si me salió la animación y todo. O sea, no, después más que al Garen. Me pusiste ahí en estar entre nosotros. ¿Puedo llorar o no? ¿Te puedo llorar en directo? Sí, pues. Obviamente, sí. Ahora defienden, te va. Cuidado, que si viene el combo, ¿eh? Combo. Va. Es que es de la Yanks. Efectivamente. Efectivamente. Estoy sembrante de nuevo, lo voy a besar. Lo voy a besar. Estoy muy enfriado. Lo voy a besar ahora, ¿no? ¿Siento? ¿No? ¿Estáis seguros? Sí. Sí. Deo suelto el trago, ¿eh? Sí. Si el dios... Me encima está en un segundo piso. Uy, yo muerto en un segundo piso. ¿Qué le pasa? Ah. Es el piso del dios y... Puta la, wey. Ah, wey. Ah, wey. El básico. Ah, pero. Oh, al fin, wey. ¿Quién me la pude comer? Uy, perfecta. La pija. Exacto. Mmmmmmm. Ah, 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 ah. Todo es foamy. No me voy a besar, cabrón. Ah. ¿El qué? ¿Qué? 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 Ah. ¿El tipo me va a jugar Cell? ¿En serio? O sea... Van en mi main. Está re entretenido el Cell. ¿Por qué no lo dejaste? Van en mi main. No. ¿Qué da? Nah. Ah, se gana. Estaba facilito, van. No importa el play, van. No falta un malfight. Ah, qué chisteza. Hay que esperar a que el... 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 Pegue un básico y mate. ¿Un básico? Pegue un bajo o un básico. Porque va a DEA, sí. Están tirando fortisario, ¿no? Me pasó un cuero en la cara. No. No. No muero. No muero. No muero. No. 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 No se sentó, va. Yo hace rato no entré en clase. Llevo como tres semanas. Ahora me pusieron como el peligro de repitir Si no entro de clase a repetir Y si no manda la tarea Acá me dijeron Le liberamos la asistencia ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Así es Pero en matemática tenéis siempre la clase Pero no tenéis tarea en clase Pero no tenéis que estar después atrasados a dos meses haciéndolo Como alguien Me suena Uy, te lo maté conmigo, le empecé la R Ay, perdón No, tu bien, tu bien Es que... Ah, facilito, se dio vuelta Cuidado con la R esa, loca Que R, ¿verdad? Fue a la... Fue a la R Fue a la R Ah, divertido Tengo miedo Voltear la muna Fue a la R Oh, sorry Jejeje Pero estuvo bien Tengo como 1000 de oro Por el lado Ah, creo que me ha quedado un ratito Na 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 Estoy full vida, caro, eh Tranquilo Oh, facilito Es que no me entero más rápido que tengo, eh Eh, por la... Ah, no sé Uy, comido experiencias ¿Escuchas la misma música que le hizo? Es buena, eh Atención Un cambio en la música Ahora pego, eh ¿Sabes pego? Pegado, pego, 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 pego Uy, dejado a los magos Magos de vivito, eh Nada ¿Puedo ver la R? ¿Qué? Chucha, no, no ¿Por qué me alcanzó? Uh, qué rico esto No La R me la... Me la chepearon No Uh Oh 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 No, mira, look at the blade, look at the move Voy a matar a Oriana sin creer Oh! No me mate Ay chucha, dime Y ahora Para tenerlo más No 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 La que hacía Adrenalin Era otra señora el nombre de la prensa de este reemplazador en la profe amanda empezó este año no quiero estar apretado no, con la otra la profe kathy no, la que es malinita la profe adribe ella la profe hoy empezó ahora la profe adribe es la misma que hace otra nadie las dos son iguales la profe adribe es la misma no, las dos tienen el solo igual la cara ¿una es más morena? la que me hace caja y la espalda ¿Es tronch? No, 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 no. ¡Ah! ¡Ojalá! ¡Lleva ahí! ¡Lo he hecho con las tetas! ¡Por mi esfuerzo! Por supuesto, tú me viste y hubo como 3 horas sin tu tarea No veo nada Se me arrepaló, la verdad La verdad estuvo re perfectamente calculada Había el promedio de esas Cuando me funcionan dos neuronas Soy capaz de hacer mucho Ah, bueno ¿Qué te pagas? Solo que os salta acá Oye Yo hubiera ido haciendo todas las tareas de un 7 Están de acá, voy bien Oye Oete me Bacayaro Ojo Oete me Bacayaro Nooooo Se puede vivir Con tanta venezia Ja, ja 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 puta va en el muerto No se cuanta ultima Del cine стa Uff Uff Estoy bueno con este mono, herman Not conditions ¡Aaah! ¡Ah, bueno! Fratch fuera de la muñeca System. Me tiro a melea porque los carros son muy grandes. ¡No! Este es Watana, ¿no? ¡Oh, oh! ¡Aaah! Blanc. No puedes... Bueno, vamos a comer el Nexo, ¿no? ¿Ya puedes? ¿Qué duda tienes acá? Yo te expliqué esto. ¡Uy! ¡Ay! ¡La perdí de la recuperación! Le doy la pregunta. Déjale concentrarme. Te voy sacando musita si no te concentras. Le doy la pregunta. ¡No! Segura me lleva, eh. ¡Qué mal! Tienes que sumar. Eso, 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 eso. Igual nuestros números están grabados. De... 15 más 9... 24. 24 más 12... 24 más 12... 24 más 12... es... 27... ¡24 más 12! ¡Sí! ¡Ah! ¡Churchazo el toque! Toma... 105 de alébora. Me dan muchas ganas, pero... ¡Ah! No me puedo controlar. ¡36! ¡Sí! Sí. ¡Señor! ¡Soy! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ya se una cosa llena! ¡No me puedo esperar! ¿A mí me hago el producto sin tronos o las sombras gemelas? ¡Puera! 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 una bolita, eh. Mueve tu bolita. Voy llegando, loco. Llegué a mi planeta natal, eh. Voy a ir ahora. ¿Puedo ir mejor? Pongo Warmo. Tuve el mini Puta igual si gana, se le da la vida Que de comer 3 Ah, da un puero en la boca Amiga, por favor Amiga, darte cuenta ¿Cuántos es ese? Es 96 Ponelo abajo, se te va a olvidar Ahí, escribe el abajo Violeta, tengo miedo No te digas, y tonta Tengo miedo Tengo miedo Balances Sube nivel Se subió de nivel Si yo fuera como la Angela Estaría envuelta ya de una parte No, la Angela ya tendría Por un saludo La Angela ya tendría Un chichón y yo Hoy se me acuerdo cuando Ayudaban a usted a Nache Loca Quería, no sé No serviría yo como profe Así, les pegaría a todos los cabros chicos Denuncias Ayuda Hoy se me peteó el cliente Se te peteó el cliente Perfecto para irse a chavabros Ah Hoy se fue Andore ¿En serio se fue? Sí ¿Vas a buscar un reemplazo el tiro? Ah De eso no se trata la vida No voy a andar reemplazando a la gente Así como así Uy, se me pegó el rol brígido Nunca esperé eso de ti Ayuda Y después trabajé como profesora También es peor que la profesora Están dulce con los niños y los niños Luego a un niño le pego una patada Tengo miedo Y también le pego una patada Cuti Ya, suma la segunda fila por favor Ay, perdón Tengo 8 500 8 28 39 39 50 39 51 51 Me dice Tengo Tengo La tiro Eh, deja El vaco me está diciendo que onda ¿El gran va a gustar? No, sí, tira Digo que está pegándose La gran Jordan Saliendo del aro Digo que se va a demorar mucho Estaba porcionando churros, ¿no? El hueco Claro Bueno, no sé si a lo mejor no lo porciona Y sale entero ¿Qué te preguntaron? La valentía me parece imprescindible No, su colegio ¿Cuál es el total de trofeos Que obtuvo cada colegio en los 6 años? Entonces, el colegio A Obtuvo 96 trofeos en los 6 años El colegio B, tanto en los 6 años Y después de cuántos Trofeos Divides, sacas el promedio Y pones El promedio del A fue tanto del B Eso Y la última, avísame cuando llegue eso Promedio del A No Te va a grabar ya eso ¿Qué dice justifica tu respuesta? Digo, ¿tuviste esta hora? Que justicia Que justicia Pobre Eso suena trágico Maldito muerle No, a ver Cuidado, ¿no? Mira Tyson se va, ¿no? Tyson Eso suena trágico Sí, ese mismo Y creo que A verdad Tú no estabas ahí Ese fue el directo Del Pequeño temblor El que terminó O sea Sí estaba Sí estaba Pero no estaba A la vez Eso No sé ¿Qué? 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 ¿Estás viendo mi directo ahora? ¿En estos mismos momentos? No No, no Es que se me laggea mucho No, no, sí, sí Por eso te preguntaba Es que te iba a mostrar algo Pero no importa Ah Bueno, el pedal es la raja Pero tengo que buscar cosas Para potenciarlo Legal Sigue conectándolo a la corriente Mete mucho ruido Sí, pues Mete demasiado ruido Por eso que te decía Esa güeya De que te compré Es que son 40 lucas Y son como 10 entradas Y yo no pretendo Astar más plata En esa mierda Entonces Como que no sé Pero estoy viendo Que hay unas hueás Para usar batería De las externas Así que Yo creo que Que me voy a comprar De esos adaptadores Claro Pero O sea Es que Yo Encuentro que las fuentes Siempre te van a servir Y bueno Es una inversión Que Buena Alí ¿Qué onda eso Que me mandaste? No sé ¿Ranking de cumpleaños? No Ah De la suerte Pero como Ah Me acuerdo A ver ¿Yo qué número era? A ver ¿Tú me dijiste? El 5 millones Repete así 157 ¿Qué onda están De cumpleaños Ustedes, cabro? Gracias, cabro 17 de junio Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Atrasado por dos meses 17 de junio Claro ¿Ustedes saben que Rakan Amaro chocolate? Sí ¿Pu? También hay pingo Ah Nada No 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 Oiga Chacoce el Nauti Ordinario No La verdad es que El Rakan No le gusta El pingo Si se supone que Es terrible Tú la sueltas ¿No? Sí ¿Cómo se llama el Nauti? Rey vagina Yo no lo quise decir Vuelto No sé Bueno Menor idea No 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 Espera que está Gané Ah Ah Espera que está Gané Ah Ah No 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 Oye Me hicieron Comer como 5 kilómetros De Burrito Iba a flashear para adelante Para matar Pero no Debe estarlo hecho No te apañás ahí Con linterna Va a salir la kill Mira Va a salir la kill Mira ¿Quién la kill? Sí La kill Mata la Mata Sarkey A ver si quieren protirar O no Ojo Yojá Bueno Delante me mandé una Una interpretación de Patricio ¿Verdad hermanito? Sí Y el Ander dijo que me salió igual Así que Ah Debería ser el actor de Bobo Bueno Bueno ¿Verdad hermanito? De hentai De hentai De hentai Pero ya hoy sí puedo ir Claro Ya hoy Sí Dime ¿Llegaste? Déjame ver qué dices Y la voy ¿A qué colegio le ha ido mejor en estos seis años? Justificá ¿A cuál crees que le ha ido mejor? Ay no sé Pumala Ah Ah Pumala 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 Ya Dale Ay Chucha Lo tiré para atrás Pero justifica la respuesta No 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 Llegué Pumala Tienes que hablar por el total Y por el promedio Por el total También Púreselo bien O no O si Que grande Que grande Bueno no hay ninguna kill La voy a peter Falta daño Y odio Es que tengo Una lágrima Chucha No quería agarrarle He Oye Leny está despegada ¿No? No No La escucha O sea estaba ¿No? ¿O? No Libre soy Libre soy Libre soy Oh, no. Podría hacer una Kiribara, ¿no? ¿Volvete a ser, eh? No me convence. Me he oído... No me dijo esto. Ay, chucha, la pegué. ¡Vino a Lygia! El colegio, el cual le ha ido mejor, es Alaya, que tanto su sumerio y total son mucho más grandes que el de... Hmm... ¿Terminaste entonces? Lo único que me falta es poner la ala un poco mañana Eh... ¿puedes ponerle... no? Uy, qué buena Eh... si, es que... ¿puedes traer la guía de historia, Abigail? ¿O te va a ir a dormir? Pero es que la guía de historia no la terminaste, ¿por qué no la termináis? Si no te vaya a demorar tanto Trae... Traela, por favor No nos trae historia, ¿no? Ah... Ah, Dios mío... ¿Qué pasó, muchachos? No... Tengo una kill ¿Te doy una kill? Dale De verdad, soy una mami estresada No... Ahí tenía una kill ¿Ya? Ah... no... Uh, buena buena Seguro, seguro Seguro, seguro Por si te da frío Bueno, luego ¡Ahhh! ¡No seguro! ¡Oh! ¡Al fin! ¡Oh! Tremendo pingol Ve por ellos, tíos Vamos a sacar cualquier oro Sabrosito Ya está Oli ¿Por qué dice que estás jugando Liga de Cohetes y no cambió el juego? Puta que soy imbécil ¿Está en Dali, Nebu? Yo estoy hablando mucho de estas horas Ah, no lo cambio Gracias De ese glitch por ahí sí Ahí sí ¡Nani! Buena serie, Juan Tío, viste la serie de Bandeo, ¿no? Sí, no No la vi al maito Son como capítulos de entre 2 a 5 minutos menos los dos finales que son como de 20 Es buenísima Sí Es una webserie Ah No hay sí ¿Qué te habrás, el osito? Sencillo, ¿eh? Ah, los que ahora están on fire. Ya, ya, ya. Lali, metal, y ya. Ah, el necó el fidelito. O sea que era la nida, no suelte. No, la Lali, el insect. Era plana. Por acto facie. Cuidado, que no tengo listón, no tengo listón nativo. Uy, bueno, me pegó calita la Cassius. Que son relojes de buena calidad, hermano. Y la Lali, no dice nada. No, le dije, tengo un auto malo. Le deseo tomar el compu. Tengo un auto malo. Y veo todo así como tarde. Oye, pero yo te he visto pegarse como tracer. No es verdad, ya. Bueno, está grabado. Ah. La mismísima Lali plana. ¿Qué? Tu cara de Lali. ¿Tienes que se ve bien por eso? No, pero... Es un meme. Suena rara eso. Ahí. Sí. Suena rara. Casi como hasta una falto respeto. Tira. Ya, full. No, no, soy tan plana. Ahhhh. Soy tan planas. Oooo, noooo. Noooooo, Liliooo. oh pero el neko ahi, el miller vamos, para elante, para elante oh tio, que hizo eso? tio, golpetazo el sticker lo estoy haciendo pero tardara lo tengo que, porque estoy probando como funciona el paint tool el side, es muy bien el mouse buena buena, yo use photoshop para hacer los emotes donde va ahi? su paint o no? si, estoy usando sai asi que es como un paint para... sai? el de baruto no? claro justamente ah si, yo valuce eso de verdad es útil, bastante útil ay chuta bueno eso son toda la gente vas a hacer la guía de historia? mañana, no quiero escuchar que me reclame y me escuchaste? historia? de los ultianes o no? estas sacando ahi un cuchillo trolleado puto estas ultiando? si en mi pais lo conocemos como trolleado jiji jiji denis que dice gente? sumisimo demente jiji sumisimo dementoro no? well churchap a la bien chucha es lo que le pego un básico Seriously no tu eres mio, tan mio Oh el mío He me da la bato Puy lo que pega el Tibbers No va a aguantar ¿Cuál es el primero del overkubas? Tú una chica y mi celdo A Yo creo que está es una mona chica Es que el del overkuba es como medio M No sé el de mi mona de la no me acuerdo como se llama se llama marina creo hikari man que raro siento que hay gente que me esta escuchando que son ustedes y estoy hablando con otra gente jajajajaj estoy hablando con carita plana estoy hablando con carita plana que te pasa man con mi bug no los tratia asi man voy a ver voy a ver ay me comí como hay que cinco ultimamente me quiero curar oh oh salió estoy bien no porque no se activo ah tu no tiraste el ulti y yo había tirado mi ulti ah por eso no se que el hermano de el hermano de Eren si Erenyoga se llega y se va el photoshop es gratia en steam verde legal es pagado que son tan presilo que son tan presilo los asesinos ah gente tengo el purificar pero tiro uno y f no saliste no saliste de ivo eh ni con abogado ah esa es nueva ni con abogado Chance no es New York oh terminé la y alí terminé la tarea alí pierde un muro y deja la nia adentro No, tengo mucho más Más de un Donald Trunks ¿Qué dice eso? ¿Qué dice? Eres ni allá Ahí se movió la tienda Dele mirar por qué no podía comprar Y salía como que podía comprar los items Pero no tenía la plata ¡Ahhh! Escucha por qué fue F.T. A ver las caderas Aaaaah La nida pega súper poquito Oye, es que la níctona me lejan algo No, se muere Bueno ¿Tiene último ojo? Ojo ¿Pero the trolleando? Taba que intentando baquear Oye, ¿tú puedes sacar a la Kindred de surte pú? Ah sí, pero voy a tener ahí ¿La voy a mandar al subigón Todd? Y te cae dentro de la altitude, ahí afuera y ya No, cuando ahí se sale, se va en 0 ¿En serio? Si No, no corre No, 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 en serio Te voy a buscar de ahí, ¿no? Creo que hay un fake taxi Ah, si, si, si Luego, con payaso incluido Luego, con el tío Ronald de acá, ahí está Ronald McDonald No, ahí está Uy Ah, qué pasó No, mía Uy, lo que sacan No, qué pasó No, no lo sentamos Tienen demasiado, como daño en área Con la Bueno Se va a tirar eso No Tío Neko Oh, lo que saca esta Ah, puta la güey Ah, bueno Me muero Me morí Oh Be gone Ah, parece que alguien seguió Puedo ver lo que quería hacer, ¿eh? Va, que sepa ¿Tengo activado el sello o no? Sí, o sea, ¿sí? Aquí tengo marcado La che-che-chen ¿Qué se llama, no? Ya, botemos Botemos elini Oh Va a venir el eco Ah Puta la güeya, Juan, todo el rato Tiro el purificar Me escondía a otra cosa Me metí Como es imposible No, no, me salió Ah Pero tú para las buenas chinos Haces mouse O alguna tabla o algo Mouse, no más Mouse y mucho zoom Zoomía un montón Para poder ser preciso Zoomía Hacía mucho zoom Duarte de ellos No, no, no No, no, no No, no, no Me agarro para sacar Solary Este ítem ya no me gusta para nada Pero bueno Uy, no puedo hacer nada Que no puedo hacer agresión en el rango de saltado Y ahí te dejaste agarrar por el auto, así que F F que flopas No, tienes muchos DC, no puedo hacer nada No, si voy, pero que tienes que pararte perfecto Tienes que ser ahí a nivel coreano Irrompible Pide paja Es verdad, güey Alex el capo mató a Faker, güey ¿Verdad? Sí Ah, verdad que jugaron dúo, ¿no? Estaba con... ¿Cómo se llama? Con Capsy Verdad Era en esta güeya de ARAM que hacen, de dúo Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo Tienes que ser raro ver el juego como lo ven esos güeyones ¿Cómo? Tienes que ser raro ver el juego como lo ven esos güeyones, así como el Dopa, Faker O sea, el Faker ni siquiera era su campeón Bueno, el güey está todo el rato F1, F2, F3, F4, F1, F3, F4, F1, F3, F1, F3, F1 El Caps igual es así Por ejemplo, el Dopa yo lo he visto y el Dopa no es tan así No, pero... Sí, pero el güeyán está... Es que yo cacho que es por jugar en equipo eso, ¿no? O sea, sí, el Dopa es más de... El Dopa como es solo nomás Pero el loco te puede decir todo lo que hacen los demás, güeyán Lo predice todo eso El Dopa casi siempre juega... Puros campeones, como... Como que son de... que ayudan al equipo Claro que me serían puros campeones, qué vainero ¡Buena, mundo! ¡Papta el tiempo en tu mirada! ¡Y no te quito con ti! ¡Papta ya! Quienes... ¡Bpata ya! ¡Papta ya! ¡Y volando por las nubes lograrás! La luna el fin total ¿What? Mis alas no tengo ¿Por qué no dice lo que da? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Moli? ¿Va? ¿No veo en esta pucha guía que estamos? Son verdad ¿Cuál es el que se pico en la garganta? Comético video Vamos contra el Caluli y Melendez Y el churrete guaso Me cobraron carajo, que cabrón Vamos a ver el bañito ¿Cuál es el ending de Dragon Ball Z, no? Sí, el segundo Ángeles, fuimos uno Exactamente Concha, no, que suena fuerte Me caí entero A ver ¿Dónde está el disco de Dragon? Para no molestarlo No, no, me mutea, eh Ya, Mr. Glitchy Somos tú y yo No, no, perdón, con esta canción Pero No, no, no No, no, no No, 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 no Pasa el tiempo y los recuerdos se van alejando ya Ángeles fuimos y desde el cielo semillas dimos de amor La tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul La amistad y el amor siempre brillaron y un también lo hará Mis hadas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo el poder En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón Sigue el tiempo, fe y esperanza y que mañana va a cambiar Ese desierto se transformará, paraíso es lo que pronto será Tendré tu corazón, la magia y el amor son verdad Buenas, oiga que no es tema, bueno Hace tiempo no sea cositas de Dragon Ball Ahí está Mañana mamita, me voy a construir un ratito más Un dios para cantar Ojalá, ojalá, fue un dios para cantar como mismísimo a Chupete Suazo Oye, Ali, tenis razón, po, era al revés, po Lo que comprendí más todo este tiempo Sí, por eso te decía, no estamos tan cagados de suerte, ¿o no? No, estamos, pero yo siempre Ah, retene una imagen Pero yo siempre he tenido como, o sea, no he tenido ni mala ni buena suerte Estoy como raro de mostrarlas Sí, no, yo tampoco Ay, ya, pensé que era otra mona esa Una mona china Voy llegando, caros, perdón Está terminando el karaoke ¿Me escuchas, cierto? ¿Me embuteé? Ah, ya, vale Ay, que se espada Oh, no, la maté Buena Oh, me voy a volar Hola ¿Y ese desierto? Paraíso es lo que pronto será Abre Tanto que se lava ella Mi gato está derecho a petear Le pegó ¡Le pegó! ¡Sambumbas! Al final no es que hacer con esta de los cabros Está re grigido de buscar un cumpleaños en esas posibilidades Sí, me costó caleta encontrar el tuyo Y el mío ¿Pero cómo andan de suerte ustedes, caros? ¿O están bien? No, suerte no existe, hermano No, sigo, pero por los memes No No sé, normal No tenía ni suerte Siempre gano en el casino Es verdad Oh, yo soy Sniper Creo que el Neku se había dicho que él tenía suerte, ¿o no? Sí No me acuerdo Si el Neku me conoce a mí, tiene que tener suerte, ¿o no? Ah Me alcanzé a saber la segunda parte de la canción ¿Cuál es la segunda parte? ¿Qué? Buenas, chancho 13-42 Chapeaban, ¿o no? No 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 Me reventaron los neños Hoy le escucho ahí bajito a Neku Ah ¿Y ahora? Ah, igual Ah, este es murido, no Ah Nada que hacerle Naka la pirinaka, ¿no? Uh Oh, me morí No, que lele que tiraba Es verdad que el segundo tiro que le... Sí, güey Mundo Doco Aiku No, el mío entero era Trolli Sí, pensé que no iba a... Oh Oh Retriher, el pibe Retriher Ah, ¿no? Dicen tríher lo argentino, ¿no? TRIHAR No, dicen tríher Eso lo pronuncien bien, güey Las cosas... Conceptos modernos lo dicen bien Los antiguos no Sí, pero las cosas del LoL lo pronuncien bien, güey Colgate 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 Pero claro, eso sí lo entiendes Valor venía hacia mí TRIHAR 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 Yo te elijo Ah Noo Puta, lacon Ah, lo tengo flash Me había cachado Uh, chu, ya le pegué el compu del ar Ah No Toma Ah Ah Te deserto Ah Ah Te rasco yo, te rasco yo Mi gata, güey No sé qué voy a hacer cuando muere a mi gata, güey Probablemente yo también ¿Pero cuánto ya tiene? ¿Está viejita? Como 13, o sea Taleta O parece que este año cumple 14 o nada, eso O sea, pero está de pana, ¿no? Es un caso que tiene como 20 años Está bien ¿Para estar tan vieja? De hecho creo que nunca se me ha informado, güey De repente... Vomita Pero... Clásico Claro Como un normal y lo gata de relajación Un clásico Se ve en su buitre ahí cada subcierto en meso La sabina de la buitre ahí estaba en su tía Ah, estaba en su tía No, güey Hoy está esperando ese desgraciado Desgraciada desgracias deshonra hoy no he visto el rey león hace rato ay no no puedo estoy chiquito yo nunca he visto el rey león hace ah ya bueno no he visto caleta saca boletos a coquim a coquim por mano zorra para que ella era el rey león he visto casi todas no eh de disney vean las nuevas ponenlo ya yo creo que he visto todas con las niñas como que no hay película no escuchas play si yo que estoy vivo he visto todas menos las nuevas y otras nuevas déjalo ir déjalo ir pero el tío no ha visto bmovie eso es de disney pero no ha visto de eso no no es de disney pixel y disney no entiendo eso wea hermano osea es disney y pixar eran como dos empresas y ah mira yo ultiando concierto ay yo tirandola wea super linda cuidado churrete soso cuidado con el churrete soso el marzo como me mato denote ahí cuando era un zombi zombi es un wean es ah oh wey no tiene ganas este loco no tiene ganas este loco ui el loco murio el loco murio hermano el loco murio fuis creerlo el loco dio la vida loco ah hoy no le meto tanto en este loco no, el cion ah bueno, siempre la cuide cion es tan fuerte ya, se me voy nos la carezco a todas las tareas de la avi por mientras libreta soy libreta soy ah, mirale quien llego holi el mismisimo hombre pingo el mismisimo dios del perneto no? yo de perneto el pernuco que? nani? no que se lo que es el perneto? el vino? no, no es un vino, si si, parece que es un vino raro argentino que se lo toman con coca-cola un manquibullito su pisco sin ese no? ah piado eh su... su... no, no son coronadas dando maloguillas ando maloguillas ando maloguillas ando maloguillas y el pisco es paraguayo y el pisco es paraguayo no? ah no que es loco pero si vamos a la playa me curioso el tamaño del domicilio WTF vamos a la playa vamos a la playa vamos a la playa Vamos a armar la fight, ¿no? Ay, ¿por qué tengo a todos tan pegados? Tengo 200, ¿sí? Es que tu lag es como... ¿cómo se llama? De red... En todo el rato tenís como 100, después 200, después 50, después 300, después 80... ¿300? La península espartana. No es una península, ¿no? No, posible. O sea, esta Atena, Esparta... ¿No es una península? ¿Una península? ¿Una península? ¿De los Balcanes? Ah, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ah, ¿verdad? La península de los Balcanes, ¿verdad? ¿Y dónde esta gente salía, bueno? Oye, pero no, puede ser. No puedo hacer nada contra ese lobo. Es la discusión más toxta que he tenido en mucho tiempo, bueno. La península de los Balcanes, ¿no? La península de los Balcanes ahí, donde estaban los espartanos. Sí, bueno, lo creo que eran los espartanos, Atena, no sé qué van más. ¿Era como Tebas o no? ¿Cuál era? ¿Alguien otra? No sé, Tebas. ¿Alguien otra? Ah. Ah. Ah, con la R los maté a los dos, wey. Ah. No tengo la R. Ah. Ah, ¿no? Oh. A mí me faría que estáis colorisita verde ahí, wey, wey. Está re malo esto, wey. Sí, wey. No. Ah, que buena. Uh. Tremendo pingo que se cumpla la muchacha, eh. Oh, no se que gane. Cuidado. ¿Loco murió? No, la 1 no va, po. Le están cambiando la A por la 1. Eso no se hace. Una falta de respeto. Una falta de respete. Uy, se tiró. Me moría. Me moría. No. No. Destruye el respeto. Oh, en vez de un mechazo ya. Sí. Me lo podré. El vaco. Va a la playa. Tengo un vaco lechero. No, es un vaco cualquiera. Invade el enemigo. ¿Dónde está el vaco? Un vaco lefero. No. Estoy estudiando el agua en un minuto. Estoy estudiando la península de los Balcanes, ¿no? Ah. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. ¡MATEN BEEE! Tienen un equipo de raid 7 No, no puedo hacer nada No puedo hacer nada Vamos a los Balcanes Es que puro rankear nada Oye Ali, compré un cablecito de raid Es que... Tenemos que subir al final Dijimos con mi mami que iba a mostrar el router en mi pieza Pero... No tenemos escaleras Tenemos un club acá, así que... Uy, está el email acá, vean ¿Ali? ¿Qué internet tienes en la casa? ¿Qué internet tienen en la casa? El de los memes, ¿cómo se llama? BTR Un BTR ¿Una Persu? Dos memes Ah, es verdad que está el vago, güey De nada, me voy a ir al final Siempre esperando Adiós Nooo Nooo ¿Qué hueá? ¿Por qué se fue? Dice, Nacho ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, me sentí mal, me dio pena Dice que va a jugar solito ¿Pero por qué? Doce Tengo sueño, güey Cuenta la leyenda Que hay que dirigir Oh Es verdad que hay que Oh Es verdad que Vamos a la playa Ah, 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 ah Ah, 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 ah Let's go Chuche tu madre ¿Qué pasa esto? ¿Esto es un aram? Sí, es un aram Ay, dale nada, con confianza Me es un aram Sí, es un aram Me es un aram ¿Por qué puedo tenerte pecho y un aram? Ah, te cago ya Chuche tu madre-kun Oh, es verdad Te preguntarás, güey ¿O no? Ah, es verdad, dice Qué chamo bien esto, güey No, no, no ¿Qué pasó? ¿Estás armando acá la rueda? Iba a jugar una normal Repete, güey Ah, leo una normal Tierrazo del vaco Puta, el dejo está trolequín, güey Está trolequín Está trolequín Confirma que el mod Que el Movistar Va 8.5 Pero eso es cuando Se estaba acabando el mes Si no pesco mucho Es porque estoy haciendo Esta beta de la AVI Que mañana temprano Tengo que mandar la tarea Dale, dale, dale No pasa nada No pasa nada O El boss Confirma Ah Pero glitch Esa va igual Depende de la región Y el lugar Porque ¿Glitch? Ah, serio ¿No? ¡Glitchy! Eh, porque Por ejemplo Yo tenía O sea Ah Ah Se me fue, güey Hay que trichardiaria me dijeron Comprime una güeya Ah, yo tenía a Tel Sur Y en el otro lado de la ciudad Tel Sur andaba como el hongo Ah, como el hongo ¿Quiere decirlo? Como una callem Como el hongo La güeya rara Estaba como el champiñón O sea O sea O sea Como una trufa ¿Trufa? ¿What? Oye, ¿por qué están dando un psycho Del Cartoon Network? ¿Tú están ahí? ¿Qué? ¿Alguien tiene el Cartoon Network? No, no Tengo cable Yo lo tengo Pero me da paja buscarlo Ya sé Eones no veo Tele Yo veo Tele Todos los días Ah El mismísimo Veo La señorita ¿Cómo se llama Ale? Señorita O La otra señorita O La otra señorita O Igual más veo A veces se llama Secreto Una vez así ¿En la montaña? Sí Y al saltate Hablar puras güeyas Con el guán que habla ¿Te habrá el otro día Ale y la güeyas que hablaba? Decían que Había un loquito Que nació con tres piernas Y tenía dos picos Y el guán estaba así Como para la cagada ¿En verdad? Me estaban como fotos Y eran probias Pucha La viga bien No me pones fecha ¿Un guán? Un guán A ver loco Puta de verdad Que era Ram Ahora ¿Pu Van? Sí Puta de verdad Fuiste con T.P. Ah Claro No 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 Traje la barriguita Hola Sí Ah Ah Y esta es describes lane Van Ah, pero yo tengo croma Soy más bacán Ah, pero tengo que ver el otro medio Que voy a echarle revesto Me voy a comprar todos los cromas, hermano ¿Y por qué lo que lo hiciste con el trucado? Porque, no sé Yo estoy viendo acá las builds Estoy viendo la que hice más win rate Eso es lo que hacen los PT Bueno, yo soy un problema Tienes que poner la build con menos win rate Eso es lo que hacen los verdaderos Bastardos Yo no soy un bastardo Yo no regreso Yo ni siquiera uso Yo le cumplo la curamana a cualquier campeón Eso es lo que hago Oh, ganda Lissandra vs Lissandra Pero eso es la misma skin Pero Nekula tiene otro color Ah Legal Ah, viene con la negra Ah, viene con la negra Híjole Con la grande, ¿no? Ariana Un grande el negro Y el MLK ¿Por qué no está en disco? Está tan callado No, cacho Está jugando Among Us Y jugando Lola Con los pies está jugando Yumi Para subir a Diamante Creo que el gusto de eso era verdad Sí, sí, es verdad Eso fue verdad Un loquito jugó Yumi con los pies Para llegar a Diamante Y jugaba a Draven con la otra mano O sea, con la parte de arriba jugaba a Draven Y con la parte de abajo jugaba a Yumi Y jugaba con Y jugaba con ¿Cómo se llama? Con un pedal de De eso De Para jugar juegos de carrera Sí Tenía como un botón como la R Y la curación Y el otro como el Hell Y el Estenar Sí, fue lo que Lord Y no se salía nunca del One O sea, al final Si lo pensáis Yumi es como un ítem Un ítem Se activa Sí, es una activa Ni siquiera se activa O sea, es un ítem Que se activa sola ¿Qué te pasó con la Lola? Pero el cacho igual tenía seteado ¿Cómo puedo jugar con los patas? No sé Con pedales Ah Mismísimo Ah ¿Eran pedales de máquina de gocer? ¿Pu? No, sí, pues Sí, el loco El loco tenía el meo hueveo No era así como Así como así Como jugando con los dedos en la pata No No, pero hubo un loco Que era un coreano, creo Que subió a oro Jugando con los pies Pero De verdad jugando con los pies Sí, así Pero jugaba Como Jugaba No, no me acuerdo Que campeón jugaba Pero jugaba support Son bacales Son desafíos Pero Pero ese loco Era Era reseco Jugando Solo contra Yonda Como que tenía cualquier habilidad Así Como que Jugaba como un mouse Como que se lo amarraba Así Y No, que feo Esto que estamos haciendo ¿Habría juntaste acá? Sí ¿Juntando Yonda? Qué feo Qué feo Paco Uno viene a rodear acá Y el otro ahí Jugando a la pro Qué lechizo Qué lechizo XB Ya, dejar que me peguen Ya, peguenme Péguenme 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 Ya, listo No será mucho Qué generoso ¿No? Qué va caro ¿Eh? Ahí, ahí Quiero que Cuidado Oh, deboca Oh, no tengo la E Con Smartcast Ah Ah Ahí se Ah Ah, me atento Ah Ah Dale, punteriando al Paco Así De verdad ¿Con qué campeón estáis jugando? Que había un Chaco Y había otra cosa más Y todo te punteriaba Así Porque no se dejaban tirar nada Así Ah ¿Estabas jugando? No Estabas jugando Oh, qué bueno Amiga, ahí Ahí está Es eso Pero Tienes que resolverlo Abajo de este No sé ¿Dónde lo resolviste? Voy a resolverlo Por favor Con el desafío ¿Viste? ¿Farmeando todos los míos? ¿Qué va? ¿Te haces la situación problemática? Sí ¿Y dónde? ¿Puedes buscármela En el cuaderno? ¿Por qué? ¿Vale solo de nuevo? Ya Difícil misión es lo que usted pide No, me muero Ah Ladronía Ay, ¿verdad que este fantasma no es mío? ¡Es el Baco! Un Baco falso Fake, Baco Holy fan Holy fan Y No sé Por ejemplo En el detalle que mandó la profesora ahora No sé si Habían cosas del libro O sea, en julio Voy a tener que revisar video por video Para ver si se cortan el cuadernillo Ah, dije que se salga un rojo nomás Ah, para que me ruido Ah Es que Más encima el papá se metió al grupo Y capaz que nos reclame Porque mandaron el resumen de julio Junio, julio Y No tiene nada entregado así No ha entregado, no ha entregado No ha entregado Obvio a matarle, va Sí No, ya no lo hablo mal No lo hablo mal No lo hablo mal No lo hablo mal Y ya va a ver si me mandaron esta foto Y Se va a retar Si fue la verga, no tiene señal Tremenda verga No, el Baco Baco con barrera Sí, me equivoqué de Me equivoqué de hechizo Oh, ¿por qué tiene la abejita a los dos? Saquen la abejita, háganme feliz, por favor Ay, me equivoqué No puedo sacarlo No, ese es mi sueño Tener, probarme De dos abejitas felices ¿Tú también no tengo? Nada, tengo Guardo este, ah Mira, tengo este Es el más bonito que tengo Guardar Ah, sí, tengo este No, este es muy lejos, creo Ah, ese lo Ya lo tengo Quería probar otro Y se me olvidó ponerlo Ah, este Ah Ah ¿Te mostré los ejemplos para que se te ocurra algo? No hace otro año, ¿no? Ay, mira Podrías revisarme la clase del 10 No tenías nada más Solo eso, ¿cierto? La del 10 No había una tarea en el libro Puedes revisarme Bueno, yo reviso mañana Si no existe una Patar la raja Si Un día le dije eso y Le pegó la de la pata Le dije, ¿qué va a robar la maldita silla? Oye, ¿existe algo llamado Derechos del niño? Me quiero un pin Me caigo Se van a matar Oye, eso no es algo que tenías que hacer tú Habla de la Zyra, ¿no? Sí De verdad Que venga con la mega vivasa Oye, ¿qué es lo que se me da? ¿Qué es lo que se me da? ¿Sí? O al menos de... No murió No, tengo que revisar Si es que tenía que ir a otra tarea No, es verdad Aún no me gusta A la hija No, a verlo No, en serio Sí, pico Después de lo que hiciste Es por... Iban a mandar a la ardilla ¿A qué ardilla? A la ardilla miedosa Es la mentira ¿Qué es lo que yo no? Maltrote infantil ¿Qué es lo que te viste en esa clase? Y entonces, ahí no hay actividad Me parece que eso era lo que tenía que hacer como en clase Ya 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 Hay que después lanzar la del 13 ya Ya No, dicen las ganas por mañana Ustedes se comen todo el video Vamos con la galleta de lo mejor O a mí y yo las galletas de arroz podíis comerte una y bueno Galletas de arroz? Eso se llama nigiri, ¿eh? Son de esas que tienen como un chocolatito encima Son re rictas Son como miso, ¿no? Sí, no es que son nada Las niñas son re rictas Yo soy ricta al crack Al crack o no va la canción Se go de niña No, 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 no 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 Buena No, ya bueno, ábrela Pero por favor, ven Buena, vaco, güey Pepe Te llevas una aris en solona Quiero terminar de tocar los juegos ¿Tú podías después revisarme esa? Esa parece que tampoco tenía ¿Estás jugando por el creo por jugar? No sé Yo como las dos Se acabó Ah, come on No, pero es pura resistencia magia de los fríos no pega nada Snap, bitch O sea, sí, güey, no pega nada No, no, no sé, te puedo hacer cambia No pueden combatir No estará en la... Uy, no hay cosa hecha Después No hay Está bien, está bien Después Después el último No hay orchestra Está convulsionando, ven Vaya, Wattie Las sueños que tiene La luz está con la IHAR, ven ¿Ah? La luz está con la IHAR Me cago, ven. Estás full ahí Full pingo asesino, ven No Oh, ¿por qué va hasta la shit? No 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 Javi, apóyate ahí Javi, apóyate ahí Es que está incómoda ¿Cómo voy a estar haciendo eso? Ah Oh, la niña se cae, ¿no? No Termina yo si te voy a dormir, mamá Si es que falta algo, mamá, no lo sé Aunque no, creo que debería faltarte nada más, eh, ahí no adelantes Ey What? You saw it? A ver, ¿sabí cuándo hiciste? Wattie, you saw it? ¿Qué chiste? Yo me acuerdo Ayer los hice, déjame Hacia... años ¿Cuánto? Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Ni fue en clase Sí, marchó No le puede gustar este mono culeado, gan Es re 200 años y todo, pero no, es un maravilloso Ven Lo vale es muy bien esto también ¿tú? es más bien es muy bien es muy bien me puedo vivir con mi plan de amor me puedo matar a mi me puedo matar a mi muñe cuidado alguien que no tengo nada wink wink ¿Puedes revisar en 13? ¡Ya! ¡Oh! ¿Qué haces eso? ¡Oh! Sí, voy a hacerle la 20-20 al... ¡Y se marchó! Sí, empieza súper después la... Revisa el 13 de julio de tu cuaderno El 6 ya le saqué foto, al 10... Ah, no, el 6 tengo que sacarle de la parte de abajo el desafío Los tradeos con cero riesgo del tío Yane... ¿13? Esa base se fue romper, ¿o no? Sí 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 Con el desafío... Lo vi tanto a Sacher, con el desafío... ¡Qué loco! ¡Con Ali! ¡Ay! 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 ¡Te estoy mirando! O la vida... Nada me vomita la silla Parece que te vio la silla Sí No mueve el piso Hay un foro grande, ¿eh? Se quieren alimentarlo con galletas de arena ¿De arena dije? WTF What the fuck? ¿Era Vena? Era Vena Ay, no sabía Igual esta bien por lloro No, 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 me muero Me muero No, 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 no Se llega a caer a cor, Juan ¡Uy, I, 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 I Ah ¿Cómo está acá? ¡No! ¿Las plantas raras que son? Plantas Ok Se parecen a tu Ahí te sé que si van A más ¡Ahhh! ¡Ahhh! No, no, no ¡Qué honor, Raro! Necesito morir, Raija ¡Ay, que te mata el K! ¡Sí, Poo! Fija que te maten los niños y muere con... ¡Muere con honor! ¡Ya, Poo! ¡Es una bruja de la arena de la que te roba la infección! ¡Oh! ¡Ya, Poo! ¿Revisaste? ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy escuchando ya el palmazo, eh! ¿Cuál es el desafío? Ya, entonces hasta el 13 de julio No hay ninguna, ehm... Tarea en... ¿Cómo se llama eso? ¡Ah! No, 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 no... Pero yo como me hace mal, que tal... ¿Qué? ¿Por qué no me sale? ¿Es un rango de tipo mi papá? ¿Que me llama? No, que fue irresponsabilidad mía, no me fui, yo no mandé las tareas ¿Cuánto rango tiene...? Ah, no tiene tanto rango el ADR, boven ¡Oh! 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 ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Poro! ¡Lali le veo un poro, eh! ¡Ja! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me equivoqué o no? ¿Quién va a reparar? ¿Cómo? ¿Cómo? No sé, se buvió el poro rebrígido así O sea, no se buvió, era una interacción Sí, se tenía una interacción y todo ¿Se fue un bailoteo? ¿Talabas? ¿Una sí? ¿Una interacción secreta? ¿Se lo han visto 10 personas en la vida? Ah, hoy se me vió el cliente Ah, una novedad Está rey pete Está rey pete, weón Sí Bueno, igual se entiende, weón, si río ¡Ah, qué estúpido! No, compañía, weón Con muy pocos recursos, weón ¡Me entiendo! ¡Me entiendo! ¡Ah! ¿Por qué no comprime, weón? ¿Por qué no está, weón? ¡Ah! ¡Me muero! ¡Oye, siempre! ¡El server! Oye, ahí se me cerró la cosa, weón ¿Por qué no estoy ahí, tú? No sé Usted me gusta esta weón, weón ¿Por qué cuando juegas LoL pones una función de... ¿A qué? Sí, pero ¿cómo? Alimento acá, vos ¿Por qué cuando juegas LoL pones a una fusión? Fusión completada Alex Felipe ¡Ah! Dices a... Ah, porque Qtpie El que el Diego, el que está acá, el de ese river Me voy a... que me parezco a... A Qtpie Es una de carry profesional del LoL O era profesional, ahora es streamer nueva, ¿no? Sí, este... Trabajo en el cuadernillo, página 29 ¡Ah! 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 ¿Legal? ¡Así es! ¿Qué le pasó a la... ¿Se va a hacer el deliciosa? ¡Muy bien! ¿Ahora te vas? ¿De qué te vas a echar ese? Está bien, si ya son las 4 de la mañana ¡Ah! No, wey... ¡Uy, conchito, me asusté, weón! Urbano, weón Mi cocoro, weón Yo por la viva ir así, despierta hasta ahora, casi me muero Ya, nos vemos Ya, te voy a descansar Ya, te voy a descansar Ya, se dan nervios, me voy yo a... ¿Qué? Eh... A ver si... A ver si... ...puedo dar la última vez a mi niño y... Y así... Pero... ¿Somos 5 horas, bueno? Jugamos una normal Sí, pues, sí... Eso estoy haciendo, me ready No, me lo va a quitar así, weón ¿Personalizada? Claro, mejor ¿Puedes sacar al... ¿Puedes sacar al... Por favor? ¿Y eso? Son del 13 No sé Tú estás en el cuaderno Es que no te llegas al piso Son muchas cosas Es que estaba sacándoles foto a uno Ah, el Paco está... Está bugueado, ¿no? ¿Qué haces? ¿Puedes sacar al 1? ¿Es el 6? Ah, es que Lali tiene mucho lag Ah, ya No sé Lali tiene lag, ¿qué pasó? Sí, no se me pasa, se... Un carnicero Ay, lo sé ¿Qué le pasa, mi hijita, mi hijita? Es que soy mejor de nada, eso ¡13 de julio! No tienes hecha ninguna besa Estoy atada, pero nadie lo tiene Estoy atada, pero nadie lo tiene Vuelvo enseguida Vuelvo enseguida Vuelvo a cambiarlo aquí ¿Me olvidé? ¿Qué hiciste cuando te mandé a hacer las cosas? ¿Qué hiciste? Abusadora Abusadora ¿Qué onda, Lali? ¿No te pescó la isla, Lali? No... O sea... Yo creo que la semana pasada la hice... Que hicieron las tareas matemáticas detrás, ¿no? Sí, sí, sí Pero hay caletas que no hizo Ah... Ya... ¿Sabes lo que significa eso, no? P-L-R-C-N P-L-R, claro P-L-R-C-N Más una... Más una... O sea... P-L-R-B-M encima Ah, hoy estoy con... Voladora No me cambié nada No sé cómo voy Con Cometa Con Cometa Pegando a Pepe A puros pantalazos ¿Vas a poder extirpar? ¿Vas a poder extirpar? Está bien Pero... Me voy a tener que cerrar por eso Híjoles Vamos contra Perse... Funa Persefone Romeruzas Mamiancito O eso es skin de Japan Tiene una referencia Al de Street Fighter, ¿no? Street Fighter No sé ¿Algual? ¿Qué se parece a la letra eso? ¿Qué está... ¿Cuál es tu maní favorito? Eh... 5 1, 2, 3 ¿Cuál es tu maní favorito? ¿Hay tipos de maní? Maní salado, maní normal, maní confitado Es que no hay un maní que es como maní chino, japonés o sea Ese... Bueno, a mí me gusta la letra ese Si es que no pica Si pica, no es la mierda Lo odio Hay el Diego le gustaba uno con miel o no? Sí, a mí me gusta el con miel y sal Aquí está diciendo el list que hay uno con miel Ese creo que no lo he probado El miel y sal es el mejor one Lejos así O sea... A mí me gusta el confitado Pero es adictivo Es que eso, es adictivo lo que tiene Me comiste un paquete de galletas sola El de miel no lo he probado, me gusta el confitado El tostado El salado Son los taquis, güa Son los taquis Los taquis ¿Qué mierda es eso, güa? ¡Taki-taki! ¡Taki-taki rumba! Eso, ¿no? Mier y sal conmigo Oye, Dani, mira Cacho el actin del PT Del SPT Y... ¡Oh, una patita locura! Está bonita, ¿eh? El Splatcher está guapo Sí No, en-game igual, güa Creo que es de esas pocas skins Que hoy era Splatcher Y si, oh, que acá Ni en-game También así Ah, no, pero igual La verdad, Riot Está siendo skin súper buena, güa ¡Apúrate por favor! Sí, güa La de la ARI, por ejemplo La... La que sacaron recién de ARI Ah, pero la ARI Se ve re... Re mal, güa Encuentro, no sé Es como... O sea, es que lo que tiene la ARI Es que... Es como que está muy trillada Y algo bueno Es como que la hacen por hacerla, güa Ya le da paja Así como ya... O sea, pero es que no... No sé, ¿no? Es que por eso, güa Ahí mismo ya, por ejemplo No se está confirmando Lo que estáis diciendo, güa Estáis contradiciendo O sea, pero... Pero es que, por ejemplo Ahora encuentro que sacan Más skins buenas Que... Más skins malas, güa ¿Sí? Ah... Piensa... Piensa en... En... A ver... Es que, puta Las esquinas antiguas son... Obviamente eso es como el pibico, güa Pero, por ejemplo Desde que empezaron... Desde que sacaron la ARI de los forajidos Por ejemplo, la del Lucian Esa va cambió Pero... Es muy buena esa esquina, güa Ah, y el trech del espacio, güa Junto con el varu espacial ¿Cuál es? Ah... Estrellas puras, güa Esas va ahí van a ser antiguas, güa Sí, esas antiguas Y son bonitas Las del varu en especial Los efectos son... Ah, la del trech, güa Yo tengo esas, pero no me gusta tanto Ah... Sal de acá, güa Sal de mi pantano, güa A ver, buscar goma ¿Goma Eva? O goma... Goma Satan Oye, pero ando con la mega gema en la espalda, hombre Qué listo, güa Maldito sexto Sí... Hellboy ¿Quién vio Hellboy? Maldito sexto Sí... El vehículo es la favorita Sí, güa Es una horridaza, güa Me acordáis de los domingos, güa Que pasaban en el campo Viendo a Telo En la red, ahí Si... El, güa Que haya raro No le gusta el manío, güa Qué chiche este ser humano, güa Ah, perdón ¿Cómo está el Paco? ¿A ti te gusta el pingo o no? Eh, no. O sea, no sé. Nunca lo he probado, güey. ¿En serio? Ah, buena respuesta. Qué raro, güey. Pero imagino igual de ser bueno, güey. Pero no me gustan las mujeres, güey. Mujeres me gustan los hombres, güey, así que... Está difícil. ¿Qué? ¿Cómo no? ¿Te gustan las mujeres? No, al revés. Solo me gustan las mujeres. Ah, bueno, yo escuché y no me gustan las mujeres. Yo lo escuché todo al revés, así. Sí, igual, güey. Ah, bueno, ¿te gustan las mujeres entonces? Está. Pero, o sea, independiente, ¿te gustan o no? Igual, yo creo que... De my pro, pingo, güey. Inconscientemente, güey. El tuyo. Oye, yo... Ah, sí me gustan todos. Ah, sí me gustan. No. ¿Puedes dejarme aquí, lo loca? Está chora, ¿sabes? La loca murió, güey. Ah. María McLarena, ¿no? Mejoré la doble, güey, güey. ¿Y la loca se murió, loco? Es que siento que juego demasiado bien cuando estoy conversando y no me doy cuenta de lo que hago, güey. Mira. Mira. Pero... Vaya, Splat. ¿No la loca murió, güey? Ah, pero ¿dónde? Dejó a veces a usted. Oye, el Jarvan con esa skin tiene la venza fa, güey. Ah. Cuidado. Uy. ¿Dónde estoy mirando? Oye, me ha decido que tiene forma de pingo, mira. Mira la lieta acá. Ah. Nah, ahí está este sujeto, güey. No sé cómo. A veces la lieta no clame al dios. O sea, sí lo hace, pero... Pero ella me quiere. Sabe que soy medio especial. Eso es lo que te hace creer, güey. Ah. 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 No, qué mal, güey. Yo le tiré la Q como el oye. Quiero pedirle disculpas a la Mumu. ¿Quién fue? A él, Alonso. Yo te la veo. ¿Te vas flamear? Ah. Ah, claro. Yo le tiré la Q muy mal, güey. Soy pura skin. Ok. Ah, sí, balas. Balas. En cualquier momento. Ah. No, déjame un chido. Oye. Buen, qué? ¡Ah! ¿Haleboy? Ah. ¿Qué? ¿Haleboy fue? Me acuerdo que vi esa película como una... Y viste esa película y no has visto Miss Mummy. Pero es que es que voy a lo dar en la tele nacional. Es verdad eso. Si, si. ¿Con Blade? ¿A qué le gustaba Blade? Oh, ¿verdad, güey? El actor ese vale pico, güey. Como persona. ¿Cuál? El loco de Blade, güey. Tiene unas cosas medio raras, güey. Estoy como que el loco era medio dio, iba a ser. Trataba de mal. ¿Ale? Ay, yo no cato. Estás felice. El Alonso me gustó esa barra rando, parece. Muy bien. El loco de Blade. ¿Cómo se llama el actor ese? Como que nada, se escuchó un ruido de fondo de una puerta y me di vuelta. Y me... A... Sus... A... Y me... Se va el chancho, güey. ¿Cómo se llama el loco de Blade? No, cancho, güey. El Alonso sabe, güey. Al momento estuvo preso por invadir impuestos. Si, evadió impuestos. Trataba como que lo había la gente en la producción y todo lo demás. Como un baliátil, así. Basicamente, como se comió. El muchísimo Pancho Melo, ¿no? Exacto, güey. Igualito Pancho Melo. El Manguera, ¿no? ¿Vas Marguera? Marguera. El Manguera, güey. Exacto, el chileno. Ah. El dueño de 31 minutos, ¿no? El dueño de 31 minutos, ¿no? Señor Manguera, ¿no? ¿Dos Manguera? ¿Dos Manguera? Ese, ¿no? No, güey. Otro, güey. Es lo que... Que todos los juegas, porque siempre hace los papeles iguales. ¿Quién lo comas? Se lo hice en Manguera porque tiene... Haciendo... Ah. Oiga, y mañana se manda porfa. Te mando a acostarte, porfa. Yo me voy a acostar al tiro. Yo soy el Manguera porque tiene una cosa de... No, ¿verdad? No, no. No, te creo, güey. Pero mi cuchillo, ¿no? Ah. No, ¿qué está haciendo, güey? Desconozco. A ver, muy lindo. ¡Wua! Puta, la base puso un tronero mío en la Zaya. Jefe. ¡Puchito! Nada que hacerle dijo... Vas a Margera, güey. Sí, güey. Supongo que se murió el Ryan Dan. Supongo que se murió el Ryan Dan. Nada que hacerle. No, güey. Nada que hacerle. ¡Demacia! Concha, toma, me dio brusti el F, güey Ay, escucha, no tiene Oye, ¿cuándo está el F, güey? ¿Está FK o no? No, se está estuvo, güey ¿Qué pasa? Yo tampoco lo vi, güey Sí, yo tampoco, güey ¿Tiene miedo? ¿Loco? ¿Loco murió? Ya, para que uno se aprease, güey El Diego es que eso para todo va, sí ¿What? Dale, adiós Nah, hay que trabajar, güey Diego, caminando ¡No! Ahí está la risa encima Muy bien Si me escrupulo, güey Oye, ¿está temblando? Ya, pudo, deja asistarme ¿Está temblando? No Oye, dale, me salvaste Te tiemblan los te cheque, hermano El loco murió, güey No Me voy a salvarlos Mil panas Dale, vacu, güey Confía en ti El vacu murió, güey ¿Cómo que murió? Murió ¿Qué me mató? ¿No le comiendas? Eh... A la caga El vago no murió Oye, estoy jugando mal, soy muy meme Meme, me Bueno, es bacana la boca, es la que canta ese tema ¿Quién te va, cojón? La que canta ese tema, cojón Amor, este Rafael acarrao, eh ¿No me emociona? Estaba, ¿eh? Uy No, esa es... Se llama, sí, amor Se llama, sí Ah, yo pensé que estaba toleando O sea, estáis prendiendo, pero... Ah En eso, no Liber, liber, liberai Liber, liberai Ah 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 Mi gatita mal está No sé si se sanará El vacu murió, guan Me desespero, guan Me estremezco, compadre, ¿no? Me estremezco, compadre, ¿no? Eh Uy Ojito No sé, tío El mismo Ah Víctor Obre la línea se está armándome, ¿eh? ¿Qué tal? No fue follar, varón Llegó Llegó Tó de arriba el Pingo, como dos días así La verdadería del Raak, el Dayana Noo, sé de la verdad Diego, ¿por qué te gusta tanto el Pingo? Es que era una buena serie, guan Es un pingüino bonito Oh, no puede ser, guan AY V LIVE No, ya sabás Pingo guan No digáis acá y va a hacer tu... PINGU mañana termina se extingue podias notarme lo que falta por favor anota para despues no estar buscando pone el 13 de julio me falta y pone el minuto del video me falta el video me falta felicidad escribe te estoy diciendo américa sound sound eeeeh despues imagino que esta buscando el video cada parte fue ahi ah aaaah uu la me hago el tirali ustedes no booste a algo ay mi amiga se fue si se ven una gotita mas y otra mirada va mirada viene jajajaja que hacer la matemática jajajajaja en la tarde vas a hacer la matemática En la mañana yo voy a estar avisando En la mañana lo vas a hacer cuando yo te diga El Paco te ha obligado Aaaaah Nooo Aaaaah Voy a decirte que la serie esta como reembalargando No lo sientes, lo esta Aaaaah Que troll bueno No pero es que la parece salida Si Aaaaah Y pone la fecha No, escríbelo ahí en el cuaderno O mandame un mensaje 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 Escriben El lunes 13 de julio video 1.53 Revisa Mare al 17 Ahora que viene Lo que hizo, lo que hizo o la Ali Pero me reviento No se como no estamos perdiendo danhard estos Siendo que estoy y rememe ¿La mandata? Eh Vuelve el 17 En el 17 si es que tenias algo ¡Ahí has muerto! ¡Ah! ¡Fake! ¡Caras! Refake No hay nada ¡Ah! 17 no 17 17 Me atremece compadre con su jugada Giga ¿Me esta escuchando? Anátalo, anátalo Para... Todo Página 29 Vuelve el 17 Vuelve el 17 Es portmanchip ¿Alguna vez? ¿Este viernes el 17? ¿Pone el 17 de un número? ¿Chip? ¿Portmanchip? Ah, no se van No 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 Ah No 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 Ejercicio No No Es de เพ vinyl Ejercicio No Ejercicio Por favor Es un Por favor Pero decirlo Poco No ¡Ya! ¡No! Ya alcanzar Vamos a apagar el computador y ya no te vas a dormir, por favor. Y anda taranita. ¿Por acá todavía no pasa? Todavía por acá no pasa, no. No, pero acá está, pero es de poquita. Ay, ya no siento nada. No, se me va a cerrar el computador. Se me va a cerrar el computador. Se me va a cerrar el computador. XB, se me va a apagar. XB, lones. No, no. ¡Aaah! Esto no puede voltear, güa. Uy. Me dieron plata, güa. Ah, la verdad es que tenemos un pack, güa. La verdad es que el pack hace esa vez, eh. Se iba a morir. Un pack se murió, güa. Ah, ya. Ah. Oh. Sonó como un ventilador esa cuando morías. Voy a arman el... Armanlo, voy a armarme del mundo, güa. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Oh. 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 Ah. No sé por qué flash iba adelante, güa. Pero... Buena. Balance. Se me confirma. Vamos a ver si el escudo y la ali ahí muriéndose. Ah. Report. Report. Ya, vámonos, 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 vámonos. Vámonos, lo loco, esperamos al Diego. Mmm... Que fue la futura. Igual. Déjame, te voy. O si la cagan. Uy. A ver si está desquiciendo. Oh. Au. ¡Ari, mbobo! ¡Ari, mbobo! ¡Ari, mbobo! ¡Ari, mbobo! ¡Ari, mbobo! Porque me muero en el aire, ¿cuál es el rol? Tiro la EVA adelante, tío ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Mañita! ¡Oh! 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 ¡No puedes ordenar estas! No! ¡Ahhh! ¡No me senté! ¡No me senté! ¡No me senté! Otro guard Ah Eh Eh Big buff Exterminado, exterminado, viva la exterminacion un possiamo Oh vien Una tro Jadi nice Và sappier cabruder Va a rayar a No, no, lo que No sé si habrá alguien ahí en el chat Pero eso es bueno A ver, a la Alinor, que me morré Al DC, porque se ve una buena Oye, no le dio nada A ninguno A Chao, Glitch, gracias por la serie Te amo, muy buena la serie Eso es por la recomendación Con amor Ahí te dejo con una Streamer chilena Chao, chao